Aunque sé, muy bien, que no eres para mí Sigo yo, mi amor, pensando solo en ti Aunque sé, muy bien, que no eres para mí Aunque sé, contemplo el mar, creyendo que tú estás ahí Siento que el sol quema toda mi piel Esperando que tú vuelvas pronto hasta mí Aunque sé, aunque sé, que tú no estás ahí donde te busqué yo Que escaparás tan pronto llegué a ti Como escapan del viento las olas del mar Y la playa sin sol es mi vida sin tu amor Aunque sé, muy bien, que no eres para mí Sigo yo, mi amor, pensando solo en ti Aunque sé, muy bien, que no eres para mí Aunque sé, quiero creer Que vuelvas pronto hacia mí, como gaviota en busca de la mar Y que mis brazos tan llenos de amor estarán para ti Aunque sé, que tú no estás ahí donde te busqué yo Ni en el campo, cielo, tierra o mar Ni en el campo, cielo, tierra o mar Que sin tu amor ya no pueden mis manos seguir Sosteniendo la arena que tú dejaste aquí Aunque sé, muy bien, que no eres para mí Sigo yo, mi amor, pensando solo en ti Aunque sé, muy bien, que no eres para mí Sigo yo, mi amor, pensando solo en ti Aunque sé, muy bien, que no eres para mí